señores y hace pocos días en el programa sabatino pégate y gana con el pachá se le entregó un reconocimiento a tokicha una de las cantantes más controversiales de los últimos tiempos pero lo que causó el impacto no fue el premio en sí sino que se le reconoció como joven de oro aunque más tarde el pachá salió en su defensa diciendo que el premio no lo entregó él seguida de una caravana de motoconchistas acompañada por los exponentes urbanos Haraka Kiko y el Cherry Scon y en medio de un jeb llegó hasta los estudios de Teleradio América la controversial cantante urbana Tokicha Oriunda de Puerto Plata a recibir un reconocimiento como joven de oro que entregue el espacio pégate y gana con el pachá a su llegada al canal 12 y 45 María Juana nombre de pila de la cantante recibió de las manos de Frédéric Martínez y Héctor Díaz un reconocimiento como joven de oro por sus aportes al arte nacional los ojos del mundo están puestos sobre los auténticos representantes de la pegada de la música urbana Tokicha, Haraka Kiko y el Cherry hoy Héctor J. Díaz, jóvenes de oro, reconocen talento y la capacidad de Tokicha lo reconocemos Héctor J. Díaz, jóvenes de oro aplauso para Tokicha por favor, aplauso para ella Tokicha que dijo y mira donde nos ponemos el premio se parece pero es ella es ella no te detengas, no tengas miedo tira, tira, sin miedo eh, papola ella va a decir algo antes de, o sea, por el premio que le di en... papola Tokicha ¿por qué tú tienes el mundo en tus pies? ¿por qué eres auténtico, eres original? ¿por qué eres única? a que tú atribuye todo tu éxito, Tokicha te escuchamos me apagaron porque estaba impertinente ok hola me apagaron eh, nada, solo somos unos chicos honestos y ya decimos la vaina como son somos humildes, pacho ¿tú no crees que de una u otra forma, no, un bonito mensaje hasta la generación tuya? el morbo el morbo bueno, pues el que tiene morbo que lo saque y el que no, que se quede tranquilo que hagan su vida, que ya yo no se estoy simulando nosotros oye, 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 oye eso de OnlyFan, eso es Joseo, lo importante en la vida es Josear y resolver y buscarse su cuarto pero en esta semana el animador Frédéric Martínez El Pachá aclaró que no tuvo que ver con el reconocimiento que le hicieran el pasado sábado como joven de oro a la controversial artista urbana Tokicha en Pégate y Gana en ese sentido el popular presentador de televisión afirmó que como programa su propuesta sabatina, que se transmite por Teleradio América, es el escenario para entregar el reconocimiento joven de oro sin embargo señaló que El Pachá no premió a Tokicha por su lado Héctor Díaz, presidente de la institución Jóvenes de Oro, aseguró lo siguiente Muchas gracias Pachá, yo quiero decir que este es un premio de fondo, no de forma, me explico yo no estoy de acuerdo con la lírica que no sean constructivas pero yo sé que salir adelante en este país con la música es bien difícil y yo quiero felicitar a esa por ser mujer, por su talento y quiero también decirle a Jaraka Kiko y a él el cherry, el cherry, el cherry, el cherry, el más pegado, el más pegado, el más pegado bueno, vamos a tratar de tener una lírica cada vez más limpia, cada vez más constructiva pero quiero felicitarlo porque la juventud de verdad se identifica con lo que ustedes hacen en tal virtud afirmó que Pégate y Gana con El Pachá se ha convertido en el espacio que la fundación utiliza para entregar el premio pero el Pachá no es el culpable Héctor dijo que la institución sin fines de lucro que dirige desde hace años además de reconocer a grandes personalidades valiosas de la República Dominicana también realiza cursos de superación personal inteligencia emocional clases de conducción de vehículo entregan becas, clases de inglés y realizan muchas obras sociales recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.